Noticiero, enlace Magazine Informa. No, está detenido, no ha habido comunicación con la sociedad, ni ha habido comunicación con la empresa. Nosotros hemos estado platicando con la sociedad civil y ellos están todavía en el ánimo de no aceptar esta planta. Nosotros estamos del lado de la razón, del lado del que tenga más la justicia y estamos en contacto con ellos. No hemos tenido ninguna información de la empresa Chemur y nosotros estamos siempre protegiendo la salud de la población. Sí, nosotros por nuestra parte hemos estado informándonos de otras empresas similares a esta que están en Zacatecas o en Tamaulipas para ver cuál es la repercusión que ha habido en el medio ambiente y nosotros tomar una decisión justa de si se acepta o no se acepta. Nosotros, como le dije anteriormente, no vamos a permitir que haya empresas que dañen a la salud de los habitantes. Ahora, está usted bien informado.